Muy buenas noches a todos los oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Meteol donde tenemos una fecha que terminó el día de ayer y una que va a arrancar el día de mañana así que vamos a hacer un poco, vamos a decir de alguna forma, resumido en esta primera media hora todo lo que fue de la fecha pasada y la siguiente vamos a hacer la previa de la que viene porque no tenemos mucho más tiempo para conversar o analizar quizás lo que se va a venir para la fecha siguiente y hablar de lo que pasó el día de todo este fin de semana donde hubo resultados interesantes, poco para analizar, pero por lo menos con lo que yo me quedo es cuando hablábamos el viernes acá comentábamos de, bueno yo decía a modo de chiste o como quizás la voy a sufrir en Sarandí en el partido entre Arsenal y Vélez todavía los equipos no estaban confirmados, pero decía bueno, un equipo un poco alternativo ambos jugando por la copa y va a ser un poco con un rendimiento, bajando un poco los decibeles quizás y me sorprendió, digo si bien podemos, lo vamos a analizar en un ratito, los momentos que tuvo de fútbol digo sumando a ratos que vi también el día de ayer de River, jugando por momentos también lo que vi en Atlético de Rafaela me parece, por lo menos yo estoy emocionada con lo que estoy viendo en estas primeras dos fechas de algunos equipos, me parece que estamos volviendo a ver fútbol en el fútbol argentino vamos a entrar un poquito después en análisis de por qué lo estoy diciendo pero me parece que tiene que ver con que, digo, me emociona desde el punto de vista que por lo menos ya no estoy pensando en que cada vez que voy a la cancha voy a decir voy a ver un partido aburrido me parece que hay vuelta, entre comillas, a lo que es el fútbol digo que por lo menos a mí me gusta ver un fútbol donde se pueden dar dos pases seguidos donde se ven triangulaciones, digo, y también se resume en este momento estamos en el entretiempo en el partido de Huracán con Transportivo del Grano Huracán está jugando muy bien a la pelota en este momento también va ganando 1 a 0 y digo, eso es, estoy volviendo a ver fútbol en el fútbol argentino y valga la redundancia, parece una tontera, pero no es así el torneo pasado yo creo que más de, digo, todas las fechas fui a ver algún partido y no me he divertido y tengo que recordar muy fuertemente cuál fue el partido que más me acuerdo quizás a veces uno ve resultados abultados que no tienen que ver con lo que termina pasando en cancha como quizás podemos decir que fue la primer fecha con Racing contra Colón que lo que se vio en juego no tenía que ver con los resultados pero sí me encanta que estoy empezando a ver un poco de juego en este fútbol argentino y me parece que es algo para destacar María Clara Rositana, mi nombre, Luciano Castro nos está operando, ¿todo bien Ale? Todo bien, ¿qué tal gente? Buenas noches Hoy a la mañana, creo que a la mayoría nos pasó que nos levantamos con la noticia esta de la carta del Potro y yo he trazado un paralelismo con Riquelme digo, como a veces un grupo de dirigentes no quiero llamar estrellazgo de jugadores o que se ponen en una posición más allá de lo común digo, como a veces un conflicto entre un jugador y un dirigente le hace perder a la gente la posibilidad de ver a un jugador distinto porque, digo, pasa tanto con Riquelme como con Del Potro Hoy del Potro hacía el anuncio de que no iba a jugar el repechaje con Argentina en Copa Davis y es una pena, digo, porque no terminamos de entender por qué y es lo mismo que pasa con Riquelme como que todos hablan hasta ahí digo, con esta especie de los códigos y que no se dice nada yo no digo que los dos tengan personalidades parecidas solamente las situaciones que el que termina perdiendo es la gente en definitiva porque el hincha de Boca debe querer ver a Riquelme y el que le gusta el tenis debe querer que Del Potro juegue Copa Davis pero digo, no tendrían que bajar un cambio no tendrían que decir, bueno, a ver dejo esto de lado, lo sigo criticando pero lo hago por la gente no sé, o ser más claros digo, así nosotros también los entendemos y podemos decir, si estamos de un lado o del otro pero mientras que jugamos a esto de la incógnita cada día va a ser un poco más difícil ¿Todo bien, Maxi? Buenas noches, Clary, para vos, para nuestros queridos oyentes en este inicio me quiero enfocar en Blas Armando Junta el ahora ex técnico de Quilmes quien duró apenas 180 minutos en su cargo si tomamos estas dos primeras jornadas de fútbol argentino y fue cobardemente echado de su cargo por los dirigentes de este club del sur que ven que la cosa no viene bien que a mitad de año van a estar complicados en cuanto al promedio y con grandes posibilidades de descender pero que a mi humilde entender equivocamente echan al entrenador de turno un entrenador que había tomado el equipo apenas 7 juegos antes de que finalice el pasado torneo con un plantel que no armó con una pretemporada de por medio y como lo dije, dos partidos y lo echan Mi querido Guido Frank, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿tú bien vos? La verdad, yo de lo que vi de la fecha más que nada me quedé en el tema boca pero principalmente porque se está hablando mucho de las próximas elecciones presidenciales que son el año que viene y en el cual Angelisi hoy por hoy es número opuesto a dejar el cargo como presidente todo indica que sería Beraldi pero habría que esperar el año que viene y con respecto al Nacional B en un ratito nada más se va a jugar un partido crucial entre el Crucero del Norte Así me gusta, que se avive que tiene que volver a hacer algunas cosas No me dejan ni hablar Ah, dale Te reta por no decir otra parte No Bueno, se va a jugar un partido crucial entre el Crucero del Norte y Banfield en el cual hoy el Crucero del Norte está a seis puntos de Independiente y a la vez Independiente está a cinco puntos de Banfield es decir, Banfield puntero tercero Independiente y cuarto está Crucero del Norte ¿Por qué digo un partido crucial? Porque si Banfield gana se acrecenta más la brecha entre los tres primeros parecido a lo que pasa ¿Cuánto tiene Defensa? Defensa tiene 45 ¿Y Banfield? 47 Al micrófonito ahora 47 Independiente 42 Crucero del Norte 37 El tema es que si gana Crucero del Norte le pelearía el tercer puesto Independiente A su vez si gana Banfield no solo se aleja sino que también lo aleja Crucero del Norte ¿Fecha 25 ya o 24? 24 23 ¿Esta que se está jugando? Exactamente 23 Falta mucho todavía No nos falta tanto Es como que ya los tres primeros se están cortando y sería muy difícil para los otros para el resto del pelotón acercarse Deme las vías de comunicación por favor ¿Cómo no María Clara? Se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook mandándonos un mensajito a nuestra página Mete Gol Programa también nos pueden enviar un tweet a arroba metegol740 nos pueden mandar un email a programeteol arroba gmail.com y también pueden visitar nuestra página en internet a metegolprograma.blogspot.com.ar y nuestro canal en Youtube a metegolradio Si no nos llamás al 486-422-30 486-13193 o nos mandás un mensajito de texto al 116-321-1302 Ya venimos ¿Querés auspiciar en Mete Gol? Llama al 155-920-2901 Auspician este programa Sueños Dorados Los mejores colchones con resorte Todas las medidas Almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador Lo que necesitas para el bebé lo encontrás Andadores, cunas Catres de baño con 12 modelos de bañera Acercate a las flores 499-WILLER Sueños Dorados 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito Café del Bosco El placer de disfrutar el café de todos los días Frappuccinos, bocas y fristos Recoleta 4826-6682 Librería Giraud El libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud Toda la variedad de textos en sus dos direcciones Historia, infantiles y principalmente deportivos Paraguay 4296 Esquina Armenia Coronel Díaz 1492 Esquina Paraguay AMB Porteros Eléctricos AMB Porteros Eléctricos La mejor tecnología en porteros eléctricos Fabricación de frentes estándar y especiales Distribución y reparación 4636-2802 486-422-30486-13193 Nos mandás un mensajito de texto al 116-321-1302 Para cerrar lo que comentaba Guido del Nacional Bay No sé si tendrá algún paralelismo De lo que estaba diciendo en un principio En este equipo de Huracán volvieron Algunos de los intérpretes Que estaba en aquel Huracán de Capa No sé cuánto tiene que ver con la vuelta o no Al desarrollo del tiki-tiki Entre comillas De un buen fútbol que estamos viendo en Huracán Ahora sí No sé si quieren arrancar No tenemos mucho tiempo Arranquemos con lo que más apremia Entre comillas O lo último que nos dejó la fecha pasada La fecha número 2 Que fue el triunfo ayer de Belgrano de Córdoba Frente a Boca por 3-2 Un Belgrano que por momentos dominó el partido O un Boca que no supo tener la solución En los pies de quizás Y voy a empezar a nombrarse explícitamente Jugadores que uno espera que den un diferencial Pero tampoco se les puede recaer del todo Digo, si bien se puede criticar que Gago Hoy no está en un mejor rendimiento O en lo que nosotros supimos verlo Por lo cual llegó a la selección Podemos decir que también a veces Digo, recaer a uno de 11 o de 30 Porque un plantel no son solamente los 11 Que salen a la cancha Digo, tiene mucho que ver Y no podemos caer en una figura Y si es en una figura en donde se tiene que caer No sé si es en un jugador explícitamente Porque si el jugador no rinde A veces tiene que ver también mucho con los técnicos Es elemental Uno a veces destaca técnicos que dice ¿Cómo puede ser que? Y con Guido siempre pone el mismo ejemplo Que a mí me llama Me llamó en su momento mucho la atención también es ¿Cómo hizo el tolo gallego para que la mitad de su plantel Termine estando en la selección local? Y bueno, levantando a los tipos anímicamente Entonces también tiene mucho que ver lo que es el técnico No sé si hay que recaer o no Digo, y podemos empezar a analizarlo No tenemos mucho tiempo el día de hoy Pero definitivamente No es uno quien tiene la culpa Sino que son varios acá Sí No sé La verdad que yo creo que es momento de caerle a Boca No le caería a un solo jugador Es verdad Hay tres o cuatro que la verdad Uno no entiende cómo está en la primera división Y en Boca Esa es la diferencia Digo, porque hay un plus Yo entiendo que acá tenemos que hacer todo igual Igualdad, todos los equipos iguales Estamos de acuerdo Pero digo Es un plus ponerse la camiseta de Boca Y para ponerse la camiseta de Boca Digo, hay que estar a la altura también Obviamente que a los jugadores los pone el técnico, ¿no? Los jugadores obviamente Si le dicen jugar, van a jugar Pero Me parece que más allá de la decisión que tome el técnico Digo, tenemos que tener un poquito más de responsabilidad Que me parece que eso es lo que está faltando Y más que nada en Boca Digo Hay una No sé cómo decirlo Boca ayer hace un primer tiempo Aceptable Para lo que es Boca El primer tiempo de ayer Fue aceptable Fue aceptable Exactamente Digo, parecía No sé, el de Vélez Racing del torneo pasado En cancha de Boca Que había jugado bien Digo, no deslumbró Pero la realidad es que había jugado bien Boca Parecía que lo tenía dominado Pero le pasa lo de siempre Se distrae Dos minutos Y le dan vuelta al partido Lo frágil que es Boca Y digo lo frágil Porque es frágil O sea, Zárate también es frágil Porque es increíble Digo, cómo lo mueven Al número 3 de Boca Para ponernos en contexto Pero bueno Es como dice Clara Digo, no le tenés que caer a un jugador Pero es hora Digo, de que vayamos Haciendo hincapié en nombres Porque hoy es Zárate Pero Grana Ledesma Hay que evaluar también Cuán capacitados están Para ponerse la remera de Boca Para continuar con la línea Del comentario de Ale Sobre el equipo de Bianchi Quiero marcar el flojísimo rendimiento Y extraño a la vez De Juan Manuel Martínez El burrito Un jugador que ya es conocida Y probada la capacidad que tiene Para jugar al fútbol Y hacerlo en un club grande Sea Vélez, sea Boca O sea en el exterior Como lo hizo en el Corinthians ¿Qué le estará pasando Al delantero que hoy tal vez Está mostrando En lo que va de su carrera futbolística El más bajo nivel ¿Será que lo ha contagiado el equipo? ¿Lo ha contagiado el entorno Que se vive hoy En el club de la Ribera? ¿O es que pasa simplemente Por una de esas tantas rachas negativas Que tienen los jugadores de buen nivel? A mí me llama mucho la atención Primero que no hay reacción Ante la adversidad Antes mucho se decía Que Boca es un equipo combativo Que no se cae Por más que esté perdiendo Siempre te va a ir a buscar el partido Ayer Boca Le empata a Belgrano El partido Más allá Que es la vez número mil Que le meten un gol En los primeros cinco minutos Del segundo tiempo Le metió ese gol Y se vino abajo No supo qué hacer Más allá Que había jugadores Que maquillaban Su desastrosa Su desastroso nivel Actual En el primer tiempo No hace falta ni nombrarlo Pero para completar El resto Por ejemplo Gigliotti Es un nueve de área Que hoy se deja anticipar Toda la jugada No marca El Burrito Martínez Es un espectador de lujo Falta que se siente En los palcos Que están al lado Al costado Del campo de juego En la bombonera Un Bianchi Que me da la impresión Que no sabe hacer los cambios Si vos te pones a analizar Fríamente los cambios Decís Pará Acá hay algo que está pasando Está bien Muchos jugadores No le están rindiendo Pero el técnico También tiene su culpa A eso quería Perdón Guido A eso quería llegar Y por eso Mi comentario inicial era Yo no le recaería Digo Si es uno Si son once O son treinta Porque no es solo un plantel El quien tiene la culpa acá Y tiene mucho que ver Con esto Que estás empezando A marcar Guido Y que yo quiero sumar Otra pata más Que es la dirigencia Si bien también Uno a veces Ve que las lecturas De Bianchi No son las ideales Que incluso Digo Empieza a haber roturas Dentro del vestuario Un Chiqui Pérez Que se ha enojado Cuando estaban En San Luis San Luis fue el partido Que jugaron En Salta En Salta Contra Gimnesia y Tiro En Salta Que tuvo problemas Con el ayudante De Bianchi Que los Digo Con Marcelo Herrera Se siguen arrastrando Los problemas En un vestuario El día de hoy Donde Quizás le retrucan A Bianchi Que no se amolda A distintos códigos Que también es algo Que analizamos Con muchos técnicos Grandes Y yo me quiero Centrar en lo que es Que me parece Que está muy Presente en Boca Y es algo Que no está bueno Es la hipocresía Que hay también En la cuestión dirigencial Porque por afuera Digo Todas las declaraciones Son no Porque Bianchi Era el elegido Digo Y en aquel momento Había mucha Parte de la comisión Directiva Que no estaba De acuerdo Y hoy Cada vez son más Los dirigentes Que están en contra O que no están De acuerdo Con lo que está Haciendo Bianchi Desde lo que tiene Que ver con el fútbol Con que los resultados No están llegando Y hace tres meses Más de tres meses Que Boca No gana un partido Entonces Es Boca también Y tengamos en cuenta Eso Nadie se va a poner El costo político De echar a Bianchi Pero tampoco Está bueno En esa hipocresía De mientras uno Va cambiando Para un pasillo Que te digan No, porque no lo aguantamos más Pero entramos todos Al vestuario Pero no Porque Bianchi Le prohíbe al presidente Entrar al vestuario O a determinados dirigentes Entonces Esa hipocresía También me parece Que va teniendo Y va Desviando un poco Lo que tiene que ver El labor De los jugadores Para traducir Un poquito a número Lo que estamos comentando En cuanto al nivel De Boca Quiero contarles A la gente Que en este 2014 Boca lleva Siete partidos Entre amistosos Y partidos oficiales Y aún no ganó Solo tuvo dos empates Cinco derrotas Y le sumamos Que en el 2013 Arrastra Los últimos cuatro encuentros Sin victorias A mí el problema De Boca Viene mucho más de fondo Viene de antes Con Falcioni Que no se está tomando A cabo ahora O sea No le están dando Importancia Hay que resaltar Otro dato No menor Por más que me cortes Hay que decirlo Sí porque no Sí bueno No puede ser Es muy lógico Y no es ético Que hayan dos jugadores Del plantel titular Que da la casualidad Que son los más criticados Por el hincha Que sus representantes Es el hijo del técnico Entonces Me suena todo Es muy raro Es muy raro Más allá de que Boca Juegue mal o bien Hay un problema En el trasfondo Que me parece Que tiene que salir a la luz Así es Tiene que salir a la luz Ayer salió A la luz también El Chino Luna Convirtiendo un gol En central Para este empate Que se terminó dando En Rosario 1 a 1 Frente a River Que podemos hablar También de los errores Que está teniendo Central Desde el Por lo menos La defensa Que a mí me parece Que está Tambaleando un poco En comparación A lo que nosotros Veníamos viendo Y se corona También podemos analizar Un poco la exposición De Ferrari Si fue o no Justa Entre comillas Pero Una defensa De central Que mucho no me está Agradando Desde el juego Pero sí Un central Que en el segundo tiempo Y analizando también River Me parece que a River Le pasó lo mismo Que en el partido Contra Gimnasia Un primer tiempo Muy bueno Y un segundo tiempo Donde terminó bajando Un poco los decibeles Sí Cuando vos decís La defensa Más que nada Haría hincapié En dos buenos jugadores Digo Delgado A mí es un jugador Que me encanta Y Ferrari Es un jugador De trayectoria Y Obviamente Que este central Es casi un eje Del equipo Pero las espaldas De estos dos jugadores Digo Se veía venir Que en cualquier momento River Iba a tirar un bochazo En la espalda De alguno Y le iba a hacer El gol por ahí Pero lo mismo Pasaba en la otra área Porque River Jugando con tres defensores Y con uno de ellos Mercado Se veía venir Que en cualquier momento Iba a flaquear Me parece que Hubo una similitud En ambas áreas Central juega bien Ojo porque Con ese desorden Que parece que tiene Por momentos Te complica Si te gana La mitad de la cancha Es durísimo después Y River Me gusta River A mí me gustó El primer tiempo Que hizo River Alancini Lo veo como El mejor jugador Que tiene River En este momento Para mí es el más Esequilibrante Y me parece que Cuando Alancini Cabinay Le encuentren la vuelta A los dos A Teo Porque me va a ser Más fácil Que ellos Le encuentren la vuelta A Teo A que Teo Se la encuentre A ellos dos Digo Cuando ellos dos Se acoplen Al juego de Teo Me parece que Ahí sí va a dar Que hablar River Pero mientras tanto Va a hacer esto Digo Va a tener buenos momentos Va a ganar Va a empatar Quiero destacarlo A Gabriel Mercado Además de Alancini Coincido con vos Ale Otro buen jugador Es el defensor Que ayer Tuvo una tarea Un poco Un tanto complicada Porque además De tener que acoplarse A sus otros dos compañeros En esa línea de tres Que propone Ramón Díaz También tenía que salir Se tenía que adelantar Un poquito Para inevitablemente Tapar y jugar El mano a mano Contra Carrizo Un joven volante De Central Que viene jugando Muy bien Y es muy habilidoso Y la verdad Que no quedó mal parado En ninguna jugada Y es cada vez Más determinante En el equipo de Ramón Sí Sí Me parece que le falta Hoy un seguidor Un hincha de River Me preguntaba Si pensaba Que Ramón Díaz Podía llegar a cambiar El esquema de fútbol Por esto Si bien Muy bien La posición de mercado Hay cuestiones Hay cuestiones en la defensa Que todavía hay que aceitar Para mí No va a cambiar El esquema Pero sí va a ser A ver Una línea de tres No juega Bien de un día Para el otro Así de la nada Me gusta Cómo está jugando Néstor River Y yo igual Yo creo que ayer Teo hizo un muy buen partido Quizás a veces Uno si no ve Un equipo Desde la cancha No puede ver Determinadas cosas Que van sucediendo Que van más allá En el momento Donde está la pelota Me parece que Teo Está aguantando Muy bien el partido Y haciendo otra labor No solo El delantero Tiene que estar en el área Y convertir goles Hay funciones Y como lo destacaba Cerro el otro día Que Viola bajaba Constantemente Bueno Hay determinadas cosas Que se dan En los equipos Que también Van más allá De si entra O no entra la pelota Y a mí me parece Que Teófilo Gutiérrez Está jugando bien No es quizás Lo que esperamos O no está jugando De lo mismo Que jugaba en Racing Que quizás uno a veces Piensa en aquel Teo Y dice Quiero que juegue como él No va a jugar como él En este momento Porque está haciendo Otra cosa en la cancha Pero me parece Que sí le está Y Ramón le está Encontrando la vuelta Que antes no le pasaba Guido ¿Querés decir algo? O vamos a nuestro Jugador de acero Sí, no Estoy confirmando Una información Que me está llegando Justamente con lo que Estábamos hablando De Bianchi Están diciendo Que las próximas Tres fechas Son cruciales Para el técnico Para mí no lo es Así Pero bien Eso no es Información Es un supuesto Sí, si Boca pierde Los próximos tres partidos Cinco a cero Se va Seguro Te lo aseguro No sabés Y si Sigue siendo Bianchi No sé Bueno, nunca lo va a saber A destacar No sé si No tenemos ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Lucho? ¿Tres? ¿Tres? ¿Dos? No, entonces Presentados al jugador de acero Jugador de acero AMB Porteros eléctricos Fabricación de frentes estándar y especiales Distribución y reparación 4636-2802 O mándanos un mail A cpe-delmedio AMB Arroba Hotmail.com Así es Nos tocó un partido También interesante El día de ayer Rafaela Le ganó a Lanús Un Rafaela Que quizás Podemos llegar a decir Que sorprendió No vamos a analizar En este momento El partido Pero sí hay que destacar A quien es El goleador De este equipo De Rafaela Que ya lo fue El torneo pasado Y se merece también No solo por dos goles Que convirtió El día de ayer Veras Sino también Por la asistencia En el tercer gol En el que completa El círculo de los tres Para un Burruchada También que está Un poco tranquilo Si bien La primera fecha El empate Con All Boys No fue lo que esperaba Pero sí de a poco Va creciendo este equipo Que se va consolidando Cada vez más Digo Es un camino Que está haciendo Desde el torneo pasado Con un mismo plantel Casi Con un mismo técnico Y que empiezan A darse los resultados Que también tenía El torneo pasado Con la importante Participación de Vera Bueno, sí Como el otro día Le dimos El jugador Molinete Bueno, hoy se la devolvemos Y le damos el acero Que bien se lo merece Somos buenos En Metegol, ¿no? Pasamos del Molinete Al acero Como él lo dijo Ale Dos cabezazos certeros Minutos 27 y 42 De primer tiempo Participó en el tercero Con una asistencia Es el jugador de la fecha Un saludo muy grande A Martín Ruggeri Que está escuchando Del otro lado Y a Nachito Lacal 13 Que nos dice Vamos Que arranca Metegol 486-422-230 486-13193 Si no nos mandás Un mensajito de texto Al 116-321-1302 Ya venimos Transmite Radio Rebelde AM740 Desde la Central De Movimientos Populares Pueyrredón 19 Segundo Piso Ciudad Autónoma De Buenos Aires Espacio Publicitario Esta radio que te informa Y entretiene Es integrante De la Red Federal De Arbia Asociación de Radio Difusores Bonaerenses Y del Interior De la República Argentina www.arbia.org.ar En un esfuerzo Sin precedentes En la radiotelefonía AM740 Radio Rebelde Presenta Con Causa Y Sin Causa Un programa De Claudio Rabino Todos los jueves De 20 a 21 ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios Mejora tu circulación sanguínea? Por eso Caminá hacia una vida Más saludable Argentina Camina Es un mensaje Del Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Buenos Aires Su gente Y su música El programa Creado y conducido Por Néstor Emilio Peña Los viernes De 15 a 16 horas Por AM740 Radio Rebelde Buenos Aires Su gente Y su música En el compás De un tango Recuerde Pídale a su médico Que le recete Por el nombre Genérico del medicamento Y a su farmacéutico Que le ofrezca Todas las opciones Así Es usted Quien elige Por marca y precio Verifique siempre En el envase La certificación De calidad Ante cualquier duda Comuníquese Al 0800 666 3300 Es un mensaje Del Ministerio de Salud Presidencia de la Nación De lunes a viernes De 22 a 23 Por Radio Rebelde AM740 Y en www.rebelde740.com.ar Alberto Letieri Te propone Claves para construir La otra historia Para entender el pasado Para construir el futuro Para que entiendas Que la historia Está presente En cada cosa que haces Para que descubras Cómo nos han engañado Durante tantas décadas Para que el pueblo Sea protagonista Porque la Argentina Es parte de la patria Grande americana Participá No te lo pierdas Claves para construir La otra historia De lunes a viernes De 22 a 23 Un pueblo olvidado No sé por qué Y su danza De moreno Lo hace mover Reclutamiento De personal policial Para Lanús Ciclo lectivo 2014 En la Universidad Nacional De Lomas de Zamora Si sos de Lanús Y terminaste el secundario Podés anotarte Informes Secretaría de Protección Ciudadana y Convivencia Hipólito Yrigoyen 3863 Lanús Oeste O al teléfono 4229 2500 Municipio de Lanús Darío Díaz Pérez Intendente Fin Espacio Publicitario Estás escuchando Radio Rebelde AM740 486-4222-30486-13193 Si no nos mandás un mensajito de texto al 116-321-1302 Nos toca también el momento infortunado Vera hizo un enroque de la fecha pasada esta y se fue a la de acero Hoy la Molinete, yo se las dejo explicar a ustedes, pero Nahuel Zarate definitivamente el día de ayer Se ganó todos los números, no tuvo posibilidad de no ingresar Yo se la dejo a Guido Mirá, se lavó las manos, eh No, me gusta que la explique Guido Es que la verdad la jugada a Molinete es un partido entero Y creo que el mundo del fútbol está de acuerdo en quien tiene la jugada a Molinete ¿Hace falta nombrarlo? Yo creo que sí Ya lo nombré igual, eh Bueno, Nahuel Zarate de Boca Hizo todo mal Creo que nos dio un pase bien Se cayó solo Agarró un jugador en el área que lo vio La gente que estaba en la terraza del balcón de enfrente Yo igual quiero ser un poco buena con estos chicos que es A ver, al ser de inferior Una cosa es ser buena y otra cosa es defender lo indefendible No, 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 no defiendo lo indefendible Yo digo que tengamos un poquito en consideración Que es un chico de inferiores Cari, se tropieza con sus propias piernas Sí, estamos de acuerdo Bueno, entonces, ¿qué puede decir? ¿Estás jugando en Boca o en River? No me deja defenderlo Es que, Cari, si jugás en Boca o en River es porque sos bueno No porque sos un tipo mediocre que juega, eh No sé, en Jupanqui Con perdón de Jupanqui Mientras estaba terminando y nos estábamos retirando de Arsenal el día sábado Estaba conversando con un jugador de dicho plantel Y comentando, digo, bueno Va ganando San Lorenzo 1 a 0, me dicen mejor Así le sacan a Racing esa mentira Racing el día sábado definitivamente No sé si que es una mentira o no Lo que sí es esto que conversábamos la primera fecha con muchos protagonistas Así que lo tuvimos acá, la voz de ellos en vivo Es que paso a paso, más que nunca con el técnico que tiene Pero, digo, tiene que construirse de a poco la identidad de este equipo Sí, yo no creo que Racing sea una mentira Todo lo contrario, digo, me parece que lo de Racing es una realidad Pero, ¿qué pasa? Es un equipo más de fútbol argentino Y si hay algo que tiene este fútbol argentino Es lo irregular que es Miremos la tabla de posiciones ¿Quién discute que Newell's es un buen equipo? Nadie Nos cansamos de elogiarlo la semana pasada O el lunes mismo Nos cansamos de elogiarlo ¿Pero qué pasa? Pierde 3 a 0 ¿Pero por qué pierde 3 a 0? Porque cae en toda esta mediocridad De pensar que un equipo es Listo, Racing ya es campeón Jugó la primera fecha, le ganó 3 a 0 a Colón Está para campeón No Digo, a ver Lo dijimos acá No era para 3 a 0 Era para que le gane a Colón No sé si por una diferencia tan abultada Juega con San Lorenzo Venía de perder con Olimpo Mal Jugando pésimo Nada que ver con lo que fue el torneo pasado San Lorenzo le gana a Racing Digo, pero no es que Racing es una mentira Es una irregularidad más de este torneo Pocos equipos no son irregulares de este torneo Lo más regular me parece es Boca Regular para abajo La mentira justamente es el torneo argentino No sé, me parece muy duro Pero digo, los equipos son irregulares Después, mirá Estudiantes Estudiantes no es una maravilla Pero gana dos partidos y va puntero Pero las minis rachas en el fútbol argentino Claramente te sacan beneficiados Y te hacen notar eso Hoy, Estudiantes está con 6 unidades primero Está bien, tío No me quería desviar del partido Racing y San Lorenzo Digo, no vimos el Racing de la fecha pasada Pero tampoco vimos el San Lorenzo de la fecha pasada Por eso digo, son ratos de juego Pero no sé si es que no es el mismo Racing O San Lorenzo cambió Digo, hubo sí un cambio positivo en San Lorenzo Me parece que Racing se vio tapado por ese San Lorenzo Por momentos también A ver, voy un poco de la mano con lo que dice Clarita O cómo lo vio ella En cuanto nos basamos al segundo tiempo de Racing Con los ingresos de Vieto y de Camoranesi Me parece que le hicieron bien al equipo de Merlo Le dieron un poquito más de frescura al ataque Y de variantes Y que a partir de Camoranesi en el medio Y Vieto que es realmente picante Ese chico, tuvo un poquito más la pelota Bueno, ves ahí digo yo Ahí no coincido Para mí pifió con los cambios Digo, por los momentos también No sé, como que Quiso hacer todo de golpe Eso vi yo, vamos a saberlo Pero bueno, qué sé yo Por eso digo, son visiones Pero me parece como que Se apuró en tirar toda la cancha Digo, saca a Viola y pone a Camoranesi No sé Digo, Camoranesi capaz Es un jugador que está para empezar el partido No estoy diciendo que Camoranesi sea malo Que haya jugado mal Que se entienda Me parece que No sé, fue ficha por ficha Porque después El sacar a Campi Y poner a Vieto O sea, saca un volante Pone un delantero Pero después saca un delantero Y pone un volante Pienso Perdón Guido Pienso que con la inclusión De Camoranesi Él lo que intenta hacer Es contrarrestar La supremacía De los dos números 5 De San Lorenzo Que estaban hasta ahí Manejando el partido Pero ya perdiendo Eso es lo que digo Sí Es lo mismo Bueno, no me quiero ir del partido Pero digo Hay que tener mentalidad ofensiva Un poco, digo Si querés ganar Yo te quiero hacer una pregunta Con respecto justo a eso Vieto Se comió un gol increíble Al minuto creo que 44 Del segundo tiempo Me llamó mucho la atención Porque fue una jugada Que lo único que tenía que hacer El delantero Era tocarla para un costado No era muy difícil Ni mucho menos Y me llamó la atención No porque no definió bien Sino porque era Vieto Vieto era un jugador Que por lo menos Hasta no te digo El campeonato pasado Pero el anterior Era un jugador Que nos había deslumbrado mucho Con su habilidad Con su rapidez Su definición Y ahora la verdad Lo veo muy bajo Por eso me llamó la atención Igualmente digo Me parece que fue un partido Que si Vieto metía ese gol Ahora no estaríamos hablando de esto No, claramente estaríamos hablando De un empate Sin duda Pero sí me parece Que el mismo análisis Un San Lorenzo Que quizás Bajó un poco El rendimiento En ese segundo tiempo Y un Racing Que está bien Digo Podemos analizar Si primero fue un poco Más ofensivo O pintó Ser ofensivo Merlo Y después no Pero sí podemos llegar a decir Que vimos momentos De ese mismo juego Lo de Vieto Me parece que tiene que ver También un poco Con que hoy El chico está en el banco Guste o no Si bien nos deslumbró Tenemos que tener en cuenta Que es un chico muy joven Y que hay veces Que hay situaciones Que lo van a exceder Y hoy estar en un banco Sabiendo quizás Que existen ofertas millonarias Por él Y que tiene un muy buen futuro A veces lo nubla un poco Y tiene mucho que ver También con eso Digo Pero yo me quedo Con el fútbol Con los ratos de fútbol Que se fueron dando Como así también Estuvieron en Sarandí En un primer tiempo Espectacular Para mí De Arsenal Y un segundo tiempo Totalmente de Vélez La única diferencia Clara Que termina Mostrándose en el resultado Es que Vélez Cuando jugó mejor Convirtió tres goles Y Arsenal Cuando jugó bien No convirtió un gol Si Yo no No quiero ser malo Porque parezco Un poco Anti Alfaro Pero digo Ahora que la defensa De Arsenal Anda mal Porque la defensa De Arsenal Fue un desastre ¿Qué hacemos? Empieza a pelear el descenso Porque Tiremosle a Alfaro La responsabilidad De atacar Se le nubla O sea Si le salen mal Los centros No sé No sé qué va a hacer Alfaro Va a tener que Guardar toda la pizarra Y empezar de vuelta Porque en el momento Que Alfaro Tiene que poner un equipo Ofensivo en cancha Y empezar a ganar Si su defensa Anda mal Me parece que va a mover Un Arsenal distinto Las malas lenguas Dicen que la defensa De Arsenal Anda más Porque En sus filas Está un ex River Que se fue a la B Así Fue el primer partido La presentación De Igual En cuanto al primer partido De Arsenal En este Torneo Final Que perdió Contra Estudiantes 1 a 0 Y el partido Del día Sábado Frente a Vélez Yo vi mejor A la defensa Ya sé Podemos empezar a analizar Sí Pero fueron Está bien En el resultado final Tres goles No, no, no Para mí no fue en el resultado final Para mí fue Durante todo el partido Es cuanto menos Es raro Ver a Mirar la tabla Y decir Arsenal 0 de 6 Puesto número 19 Es raro Es que si la defensa anda mal No es raro Entendé lo que te digo Sí Coincido en eso Porque claro El fuerte de Arsenal Y el fuerte de su técnico Es basarse a partir Desde la defensa ¿Cómo lo viste a Zuculini? El primer tiempo Me encantó Zuculini y Sánchez Comieron la cancha Sinceramente Me parece que A ver Lo que sí debería pasar O debería tener en cuenta El faro es Zuculini estaba muy tirado A la derecha Con eso Solamente el juego de Arsenal Se activaba Si pasaba por ese costado Si bien Sánchez Se abría a veces Por el lado izquierdo Digo Lo mejor de Arsenal Se vio de ese lado Zuculini debería soltarse Un poco Y ir más al medio Un poco más adelantado De Sánchez Y ahí hacer otro tipo De sociedad Porque además Lo que a veces Por lo menos Yo analizaba En el partido Es que los dos nueve Estaban más tirados A la izquierda Entonces era mucho más difícil Que les llegue la pelota Y además No sé si es el torneo Hablamos con Caraglio Después pueden escuchar La nota en YouTube Porque no tenemos tiempo Pero él me decía Que no se sentían incómodos Jugando juntos Yo los vi incómodos Jugando juntos Y el otro día Un jugador del plantel Me miró y me dice Y el Cachi está muy bajo Y Caraglio Viene sin jugar Entonces esas son cosas Que sí Sí se ven en cancha Porque hubo situaciones Claras para Arsenal Arsenal no las convirtió Entonces Ahí tenés el resultado final Donde tenés un Vélez Que termina ganando 3 a 1 Y termina ganando Si uno dice A ver Si hace un resumen Si es justo o no justo No, sinceramente no era justo Pero Arsenal tampoco convirtió Lo que debía convertir En el primer tiempo Y fue un partido de tenis Un primer tiempo Totalmente táctico Y muy bien jugado Por parte de Arsenal Ganó Vélez Porque jugó mejor Esa cosa de decir No jugó tanto mejor Fue un tiempo y un tiempo Sinceramente El primer tiempo Vélez Fue un desastre Papa No tocó una pelota bien Pero jugar bien Todas para atrás Bueno, pero jugar bien No es solo hacer jueguitos Hacer pisadas y demás Jugar bien también Es hacer goles Si vos no convertís los goles Claramente no jugaste bien No, estamos de acuerdo Pero... Bueno, en este caso Entonces tenemos que hablar De efectividad Y aquí en este rubro El que ganó fue Vélez ¿Escuchamos la palabra del técnico Vélezano? No, no, no Estarán por el cerrado Pero después creo que Vélez Cada vez que pudo tener la pelota sobre el piso Manejó y controló partido La primera parte Porque ellos tuvieron mucha pelota parada Corners, tiro libre Pero después creo que el control de Vélez Sobre todo en el segundo tiempo Fue muy claro Fue el cansancio Digo, que hubo en la copa y demás ¿Usaste como una estrategia esto de regular Y largar todo en el segundo tiempo? No, no, no Salimos desde el primer minuto A buscar el partido No, y el partido se dio así Como te dije antes Muy trabado al principio No podíamos poner la pelota sobre el piso Que es nuestro fuerte Y tuvimos algunas complicaciones Pero creo que nada más que eso Si no fue pensado entonces ¿Qué les dijiste en el entretiempo? Para que salgan con tanta fuerza en el segundo Que no se pierda la pelota fácilmente Y que la tengamos sobre el piso Que es nuestro fuerte Como dije recién Y creo que lo hicieron casi perfectamente ¿Este tipo de rendimientos? Y lógicamente los resultados ¿Dejan en un segundo plano el cansancio? ¿Y o se trabaja con otra mentalidad? Seguramente Seguramente que es así El ánimo de los muchachos está muy bien Va creciendo partido tras partido Y los resultados son fundamentales Así que hicieron un esfuerzo enorme Y quiero felicitarlos por eso Porque venimos de un viaje bastante largo Y sobre todo Se vio en el segundo tiempo Un vele físicamente muerto Ahí estaba la palabra del Turu Flores Que nos comentaba eso justamente En un primer tiempo no tan bueno Un segundo sí Para cerrar esta fecha número 2 Comentábamos hace un ratito Gimnasia le ganó 3 a 0 a Newells Estudiantes le ganó All Boys Un All Boys que como comentábamos En los cambios obligados del día viernes Definitivamente no le salieron del todo bien Tigre y Olimpo Para el olvido como lo habíamos dicho también Yo quiero destacar y darle un platino No el de acero Pero un platino le podemos dar a Graciani Por el triunfo de Colón 1 a 0 Un platino tiro Y sí, si no es de acero Podemos mandarle un platino, ¿no? Está muy bien Un cobre Cerramos Bueno, un cobre Bueno Yo no me hago cargo del cobre, ¿eh? Vos ponés después de... Y bueno, cerrábamos también el día viernes Había ganado Godoy Cruz 2 Frente a Quilmes Con la posible incorporación nuevamente De Caruso Lombardi Uno nunca sabe 486-42230-486-13193 Si no, nos mandás un mensajito de texto Actual 11-6-3-2-1-3-0 Ya venimos ¿Querés auspiciar el MeteBol? Llama al 15-5-9-20-2901 Auspicia este programa Sueños dorados Los mejores colchones con resorte Todas las medidas Almohadones, almohadas Y almohadas especiales para viajes con masajeador Lo que necesitas para el bebé Lo encontrás Andadores, cunas Catres de baño con 12 modelos de bañera Acercate a las flores 499-WILLE Sueños dorados Seis pagos sin interés Con tarjeta de crédito Café del Bosco El placer de disfrutar el café de todos los días Frappuccinos Mocas y fristos Recoleta 4826-6682 Librería Giraud Librería Giraud El libro que buscas Lo encontrás en Librería Giraud Toda la variedad de textos En sus dos direcciones Historia, infantiles Y principalmente deportivos Paraguay 4296 Esquina Armenia Coronel Díaz 1492 Esquina Paraguay AMB Porteros Eléctricos La mejor tecnología en porteros eléctricos Fabricación de frentes estándar y especiales Distribución y reparación 4636-2802 486-422-30 486-13193 Si no nos mandás un mensajito de texto al 116-321-3102 O nos escribís a que Twitter, Guido Arroba Meteo al 740 ¿Te gustó, Clarita? Me encantó Eso es, miraba El día de mañana hace su tercer presentación Y podemos llegar a decir a ver si es definitiva o no O cómo se va acomodando este equipo de Mostaza Merlo frente a Tigre Así es, sí Por la noche, digo, linda posibilidad para Racing Digo, linda porque le toca un rival que no está demostrando mucho en este torneo Me parece que si Racing mañana a la noche no se puede dar el lujo de desperdiciar puntos Si es que quiere apuntar alto este campeonato Linda chance va a tener, me parece, el equipo de Mostaza Merlo No hay muchas bajas Digo, pareciera que va a repetir lo que puso el otro día Vieto va a seguir en el banco Aunque podría ser que se incluya la incorporación que tuvimos la palabra el lunes pasado, ¿no? Sí En el principio, el equipo estimativo que tengo yo, no lo tengo como titular Sí, es verdad que hoy por la mañana Mostaza Merlo dejó entre ver que capaz existía la chance De que Cerro haga su presentación como titular Yo tengo lo mismo que vos, Fale Sí, 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 por eso te digo Pero bueno, vamos a esperar a mañana Digo, es muy difícil hablar de los equipos que se van a presentar mañana en cancha Porque estamos muy recientes de la fecha que pasó Pero bueno, si en este estimativo está la duda de Cerro a ver si va a ser titular o no Bien, continuando con lo que van a ser los partidos de mañana Además de, como dijimos, Racing Tigre 21 a 30 Está también Olimpo, ¿no? Como local Que recibe Arsenal, el equipo de Perazo Sí, una lástima que digo, me lo pierdo, Olimpo Arsenal, ¿no? Sí, a mí me parece mucho más interesante justamente el partido que viene a continuación Que es el clásico entre Vélez y Old Boys Que ese es clásico Está bien, barrial Sí, es un clásico está Barrial, barrial Es un clásico, no sé si te han sentido como la he hecho ¿Levantaron la veda? ¿Pudieron impugnar finalmente y levantar la veda de que no haya gente en Vélez? No finalmente, se va a aceptar solamente gente en ambas plateas No, en las plateas En la sur y en la norte, tanto baja como alta Van a poder ir los hinchas de Vélez a la cancha Van a rondar los precios entre 125, 250 pesos No va a ser una entrada popular Pero bueno, es lo que habilitó hoy el Comité de Seguridad por la mañana A ver si por lo menos así Vélez compensa Porque hay situación económica en Vélez que está un poco No voy a decir tambaleando Pero Vélez no está en su mejor momento económico Y tiene mucho que ver también que las últimas fechas de local No pudo tener público Al no vender entradas es un ingreso importante Ya que lo que gana de televisación En su gran mayoría va para el plantel titular Sí, por eso digo, esto va a servir para la gente de Vélez Bueno, es reciente la noticia Lo confirmaron hoy por el mediodía Más o menos a la mañana fueron las inspecciones en el estadio Así que buena noticia para la gente de Vélez Que se va a poder acercar mañana A partir de las 19.15 en el Amalfitani ¿Se sabe hasta cuándo es esta restricción de público? Eran tres fechas Vamos a ver qué pasa con la que viene Digo, si aceptan que la gente vaya a la popular O sigue esta medida de la platea Esto de la platea es un aliciente Me parece para el hincha de Vélez Digo, lo deja un poco más tranquilo Bien, continuamos entonces El día miércoles sigue la fecha Con Quilmes Colón El equipo, bueno No se sabe como lo anunció Guido Parece que Ricardo Caruso Lombardi Se va a hacer cargo del conjunto del Sur No sé qué les parece a ustedes Un equipo que se ve complicado Es del hambre O sea, la gana de comer Guatemala, guate peor Sí, digo, a ver quién está peor Si bien Colón ganó la fecha pasada Y esto es un empujoncito Que recibe el equipo de Santa Fe Me parece que ¿El Quilmes ya tiene público? Perdón ¿Sabés qué? No lo sé Me parece que sí Me parece que era una fecha sola No lo sé La verdad que no lo sé Pero no sé si va a tener público Pero como dijo Maxi Me parece que va a tener técnico Porque Caruso Tiene una gana de agarrar que se muere Y Aníbal Fernández lo llamó Eso te iba a decir Salir públicamente a decir Si no me llama Aníbal Fernández No hablo Muchachos, ¿de qué estamos hablando? No, está bien Él dijo como diciendo No voy a decir nada Si es que no tengo la confirmación del presidente Y lo que contó El supuesto llamado De las autoridades de Venezuela No, no, es verdad No sé si las autoridades Sí, pero es verdad O sea, me mata que el propio técnico Lo salga a contar Ustedes se están dando cuenta Que se están olvidando De lo más importante Que es lo que lo van a reputear Los hinchas de Quilmes A Caruso No, terminó, eh Estuvo a punto A ver, yo creo que vos lo estás diciendo Contemos, se lo hará gente En su anterior paso por Quilmes Terminó descendiendo, ¿no? Como con el mando técnico Sí, pero hizo un campañón Exactamente Hizo un campañón Y estuvo a punto de salvarlo Bueno, pero el problema no fue ese El problema fue que después Estaba peleando por el ascenso Y cuando ya faltaban pocas fechas Los dejó para irse a San Lorenzo Eso a la gente de Quilmes Le cayó muy mal Más allá que después Quilmes ascendió y demás Mirá todo, Guido Digo, no me quiero extender con esto Pero mirá La gente independiente con Insuga Digo, la gente es muy cambiante Demasiado cambiante Para mí no va a ser más recibiada Si pierde tres partidos seguidos Bueno, estamos hablando de otra cosa Pero, si saca puntos Lo que sí, digo Desde lo táctico Para ver lo que va a ser Colón Marcábamos la semana pasada En lo que podía llegar a pasar Si ingresaba Cruchet Si en un segundo tiempo Se buscaba otra variante Con un nuevo Un delantero diferente Y así fue lo que sucedió A ver, a mí me sorprendió Por lo menos que Graciani Jugó casi de nueve Digo, en lo que uno espera ver Pero un cambio Desde lo táctico importante Sí, sí, es verdad Por eso digo Parece un partido de necesitados De dos equipos Que está uno peor que el otro Pero bueno Vamos a ver qué pasa Ojalá, digo, no Si están malos los dos lados Que por lo menos haya muchos goles Muchos errores Además de Graciani Fue grata la aparición Del joven Ezequiel Videla En el mediocampo Del conjunto santafesino Jugó muy bien Los otros días ante argentinos Estudiante recibe a Lanús Para también jugar El día de miércoles En un estudiante Es un Lanús A ver, que podemos llegar a decir Que sí vamos a seguir viendo Un mix de jugadores Teniendo en cuenta Todo este trajín Que se viene de partidos Y un estudiante Podemos esperar Que con lo mejor Y tranquilo Por lo menos desde lo táctico Con el resultado Del fin de semana Sí A ver, tiene puntaje perfecto Hasta ahora Y le toca a Lanús En un momento que Capaz Alguna que otra Lo puede haber elegido En este momento a Lanús ¿Por qué? Porque le agarró Copa El domingo campeonato Campeonato de vuelta ahora Y el domingo de vuelta partido Digo Lo agarrás un poco cansado Y agarrar a Lanús cansado Hoy en día es una ventaja Así que me parece Que el equipo de estudiantes Si hace medianamente Las cosas bien Y juega como juega Que no está deslumbrando Pero lo hace correctamente Se puede llevar un triunfo Ya de por sí El conjunto de Guillermo Barros Esqueloto Es ofensivo Y si miramos la tabla Y vemos que Lanús Tiene apenas Un punto sobre seis Podemos llegar A ilusionarnos Con un buen encuentro ¿No? Que se va a proponer Ataque por ataque Ahora los más interesantes Si viene un poquito más Entrada la noche Va a ser Argentinos Que recibe a San Lorenzo Y River Que recibe a Godoy Cruz Si A ver Si decimos que Vélez y Old Boys Es un clásico Argentinos y San Lorenzo Hoy en día También podemos decir Que es un clásico Digo Mucha rivalidad Entre estos dos equipos Pero el de Vélez y Old Boys Es porque está muy Práximo Sí, sí Distintas maneras De ser clásico Distintas maneras De ser clásico Digo Argentinos y San Lorenzo Hablás con ambos hinchas Y los dos Le quieren ganar a los dos Sí Argentinos Los mandó la verdad San Lorenzo Y esta rivalidad Es lindo De los partidos Generalmente entre Argentinos Y San Lorenzo Y siempre coincide Que hay muchos jugadores De un equipo jugando En el otro Sí, eso te iba a decir O sea Por eso digo Es lindo partido Como decías vos Clara El de River y Godoy Cruz A la noche A ver si River reafirma Lo que muestra Sí El horario Muchachos Es miércoles Pero bueno Sí, la verdad que sí Me dice que siempre Nos quieren castigar Con que lleguemos tarde A nuestras casas Bueno, pero pensás Que vendría a ser Como un partido De Copa Libertadores 9 y media Empiezan por ahí El pequeño detalle Que ni River ni Godoy Cruz Juegan Copa Libertadores Eso fue Copa de la Leche De parte de Ido Sí, de parte de sí ¿No? Sí, para mí sí ¿Te preferís ir a ver Rafaela Boca 9 y media? Juegan a Rafaela No sé Si agarramos el auto Decís vamos Bueno, andá a ver Racing Tigre Mañana 9 y media Es lo mismo No llego Si no iría Sabés que ahí iría Pero bueno Son cosas que No se van a terminar dando Un River que entrenó Hace poquitos minutos Bueno, ya casi Más de una hora Entrenó el día De hoy a la tarde No sé qué te reíste En Ezeiza Entrenó hace poquitos minutos Bueno, hace más de una hora Y me doy cuenta No solo que me doy cuenta Que fue hace mucho Sino que me doy cuenta Que nos quedan dos minutos ¿O no, Lucho? Era muy bien Lucho tampoco Se había dado cuenta Y vamos a seguir Hasta las 9 y media Más o menos Lucho está jugando Al Candy No lo moleste Al Candy Crash, ¿no? Sí Un River Que no hay novedades Desde lo que tiene que ver Con el entrenamiento Hoy, claramente No va a haber Muchas modificaciones Y la fecha La van a terminar Cerrando el día jueves Belgrano Newes Central Gimnasia Y Esgrima La Plata Y Rafael Aboca Sí, la verdad Que lindos tres partidos Los tres encuentros Los tres son lindos para ver Guido, ¿qué quería decir? ¿Qué pasó? No, me llama la atención De cómo sale Un jugador de Huracán Recién en el último cambio Ya termina El partido Entre Huracán y Esportivo Belgrano Pero me llamó la atención Porque todos pidieron rápido el cambio Y ahora lo veo al jugador sentado Como si nada Sí, me parece que tiene lo más bien Se llama tiempo eso 44 segundos Del 44 minutos del segundo tiempo ¿Te dice algo? ¿1 a 0? Sí Que ya termina el partido Te dice Carrito ¿No? Hacemos un poquito de tiempo Cuatro minutos agregó Vamos a ver qué termina Diciendo el técnico De Huracán No tenemos Más tiempo Muchachos ¿Algún saludo en particular? Sí A Andrés y a Nacho Que están escuchando Cristina Que nuevamente Estuvo del otro lado Ah, Clarita Muchas gracias Guido Un saludo muy grande A todos los que están del otro lado Esperemos que esta fecha Entre semana Nos traiga goles Y alegrías A todos aquellos Que no puedan mirar A sus equipos Porque van a estar trabajando Son los problemas que hay Sobre todo cuando hay Un mundial en el medio Con un torneo Que tiene que terminar Sí o sí en mayo Así que Esperemos por lo menos Que cuando